Tras la aprobación en la Cámara de Representantes de la Reforma Laboral, hoy se presenta un velo de incertidumbre en los gremios del país. Según FENALCO, esta traería consigo dificultades a las micro y pequeñas empresas. Bueno, antes que la reforma tenemos que mirar cómo está el municipio. Esta semana se publicó el índice de competitividad de ciudades capitales y vemos que, aunque si bien la alcaldía ha hecho la tarea de racionalización de trámites, de simplificación en la creación de empresas, pues todavía estamos quedados en la creación de empresas. Estamos en una tasa de 10 empresas creadas por cada una de las canceladas. Entonces, hay que ver primero que las empresas son los mayores generadores de empleo. Tenemos un tejido empresarial débil que ha sido debilitado adicionalmente de las políticas nacionales que han impactado, por ejemplo, el sector construcción. También se ha debilitado con los más de 55 cierres de las vías que hemos tenido este año. Esta tendría impacto en el departamento de Nariño, en donde las empresas tendrían que ajustarse ante las exigencias propias de la reforma. Pues se estima que el 25% de los empleos generados en la región son del comercio. Ha aumentado los costos y ha hecho que empresas tengan que reducir su planta. Y ahora, con más beneficios que plantea la reforma laboral, lo que hace es encarecer el costo de mano de obra. Lastimosamente, las empresas no están preparadas para eso. Y para soportar esos incrementos en la mano de obra, donde no se prevé un aporte del gobierno para mejorar esas condiciones, sino todo bajo la operación de la empresa, es muy difícil soportar la planta actual. Entonces, en Nariño vemos que la informalidad está bastante desbordada. Somos el segundo municipio en ciudades capitales con más tasa de informalidad. Eso, dado que las empresas han tenido que prescindir de personas. En el país se espera conocer cómo se aplicaría esta reforma, que sería implementada únicamente para el sector privado.